A ver, tú vas a partir, ella sabía que vivía tarde más de mí Con tu cariño no sos de ti La hora de verte en mi dedo, no lo sé, no lo sé, no 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 sé. La hora de verte en mi dedo, no sé, 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 no Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti. Por el amor, mi disculpa por ti. Por el amor, mi disculpa por tu amarte, pero el frío de mi cuerpo te gusta por ti.